hola 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 buenas noches como están y todas las personas que nos están viendo bienvenidos nuevamente a este ciclo conversatorio de cine club de la biblioteca del sistema biblioteca sutae para este ciclo tenemos las imperdibles de noviembre tendremos en cartelera todos los jueves a las 6 de la tarde el olvido que seremos en la película de hoy a la excavación eterno resplandor de una mente brillante y cerraremos con corre todas estas películas las encuentran en netflix plataformas netflix entonces son las imperdibles de no de noviembre para este mes para cerrar ya el año vamos a estar atentos a sus preguntas de los comentarios que nos dejen en el chat y a continuación va a ser la presentación de las personas que nos acompañan hoy tenemos por primera vez a nuestra invitada catalina manrique ella es diseñadora industrial maestra en política social aprendiz de carpinteras de la escuela de artes y oficios y candidata doctora en modelado en política y gestión pública de la universidad de jorge tallosa disfruta haciendo listas de música fotos y películas y toma punto de muchos de los libros que lee incluyendo este que vamos a tratar hoy pues está relacionado a la pelota hola buenas noches como es de costumbre de la profesora de la plaza que nos acompañan muchas sesiones ella es máster en lingüística española del instituto carro y cuervo se ha especializado en el campo de la sociolingüística disciplina desde la cual se ha dedicado a reflexionar el entorno al cambio lingüístico y el uso de lengua y era proyectos pedagógicos de autoridades de lectoescritura y el club de lectura de la universidad y hace parte del programa radial directo nuestro profesor en erdo martínez pues que siempre casi siempre ha estado en todos los conversatorios él es como como la persona que siempre estaba como aquí pendiente como al pilo del cañón como dice él es doctor en ciencias del arte especialista en arte latinoamericano carabello cubano investigador de artes visuales curador de arte y profesor de tiempo completo de la escuela de publicidad de la universidad de jorge tallosa y que les está hablando john rico yo soy profesional en ciencias de la información bibliotecólogo de la pontificia universidad javier candidato a mágister en marketing y publicidad digital y profesional de servicios especializados de referencia de la biblioteca de la universidad jorge talla lusano y apasionado por películas de terror y de ese ejemplo bueno inicialmente vamos a colocar como nuestro tráiler de la película para que las personas que estén viendo pues tengo un pequeño contexto de la película y posteriormente pasaremos a hacer la sinopsis que la hace la profesora adriana y posteriormente la presentación de los de los personajes que está a cargo del profesor entonces vamos acá a poner nuestro tráiler el primer que se atrevió a hablar de salud pública en este país de este momento es imprescindible para el futuro de este país con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día que nunca he entendido mi posición profesional como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones los paramilitares están haciendo lo que se les antoja como una fuerza de choque que pretende dominarlos este país es que nadie estaría preocupado por vos si no por amor de todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos mira yo nunca me he arrodillado ante nadie pero solo me arrodillo ante mi rostro te importan más problemas de los demás que los de tu propia familia ningún problema solo de los demás gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video